Esta va dedicada para todos mis amigos bohemios de México, de Acapulco, de Monterrey, de Saltillo, de Guadalajara, de todo México, de Culiacán, hasta Los Ángeles también, hasta Las Vegas, para los bohemios de corazón. No lo voy a negar, que me gustan los placeres, el vino y las mujeres, no lo voy a negar, no lo voy a negar, que me encanta la bohemia o mirar a las estrellas. A la orilla del mar, no lo voy a negar, que cantar en las tabernas, despojándome las penas, siempre me viene a gustar, que mi vida es la ternura, con su pizca de locura. Y no lo voy a negar. Y por qué de negar, que cualquiera me enamora, siempre y cuando tenga algo, diferente a las demás, que mi vida es la ternura, con su pizca de locura. Soy feliz de esta manera, y no lo voy a negar. Arriba las güeras, no lo voy a negar, también las morenas, no lo voy a negar, también las trigueñas, no lo voy a negar, que me apachurre una gordita, no lo voy a negar, aunque asfixe una plaquita. No lo voy a negar. 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 Gracias por ver el video